Gracias por estar suscripto a nuestro canal de curiosidades y alerta en el aeropuerto. Se calcula que antes de la pandemia del COVID, cerca de 2 millones de personas viajaban cada día por todo el mundo, utilizando los aeropuertos. Y por supuesto, estas personas no solamente utilizan las aerolíneas con buenas intenciones, sino también algunos viajan por contrabando ilegal. La mayoría de ellos son atrapados gracias a los cuidadosos guardias de seguridad, que están atentos a cada persona que tenga una actitud sospechosa. En este top, te mostraré algunas de las cosas más increíbles que han pasado por los aeropuertos. En Melbourne, Australia, una joven mujer colocó 51 peces tropicales vivos dentro de su equipaje, y estos estaban en varias bolsas de plástico llenas de agua. Como te puedes imaginar, la idea no llegó tan lejos, ya que fue atrapada por la seguridad. Como resultado, la mujer tuvo que pagar unos 80 mil dólares de multa. Probablemente tenía pensado mandarlos al exterior, ya que en el mercado negro se pueden encontrar a más de mil dólares cada uno, porque son endémicos de Australia. Algo similar ocurrió en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, donde un hombre fue visto mientras viajaba con una maleta rectangular a la que no parecía ocurrirle nada raro, pero resultó estar llena de agua, y en la cual se incluían unos 240 peces tropicales. Es posible que jamás te imagines que alguien sea capaz de llevar bolas de mortero listas para explotar dentro de un avión, pero al parecer es algo que puede suceder. Esto se le ocurrió a un pasajero en el aeropuerto del Reino Unido y fue descubierto con varios de estos pesados objetos dentro de su maleta. Acto seguido, se evacuó toda la zona de equipaje por seguridad, y la persona propietaria de la maleta dijo que quería conservarlas como un recuerdo, ya que las encontró durante una excursión en una isla, y estas aún estaban sin usar. Los expertos en explosivos creen que estas bolas de mortero fueron tomadas de un barco que se hundió alrededor del año 1700. El pasajero fue detenido y multado por poner en peligro la seguridad del lugar. En el año 2016, los agentes de seguridad aeroportuaria encontraron un bate de béisbol rodeado de alambre de púas, pero el dato más llamativo era que se encontraba lleno de sangre. Al detectar esto en la maleta de un pasajero, se encendieron todas las alarmas e inmediatamente el hombre fue detenido, por lo que no se le permitió subir al avión. Y sin embargo, luego de un par de exámenes, se descubrió que la sangre era falsa, por lo que solamente se acusó al pasajero de portar un objeto peligroso. Los bates de béisbol son clasificados como armas en muchos aeropuertos del mundo, por lo tanto, debes tener mucho cuidado si viajas con uno ya que te lo pueden confiscar y no podrás tenerlo de vuelta. El hombre actualmente tiene prohibido regresar al aeropuerto. Al parecer, cualquier cosa puede ser objeto de contrabando. Esto por lo menos es lo que pensaron los agentes de seguridad aeroportuaria en el año 2010, cuando encontraron que una mujer tailandesa actuaba de manera extraña y entre su ropa tenía a un cachorro de tigre. Cuando la maleta pasó a través del dispositivo de rayos X, reveló que la mujer estaba intentando llevarlo de contrabando al exterior. En la maleta también había juguetes y otros elementos con la forma de este animal, quizás en un intento de hacerlo pasar como un peluche para confundir a los guardias. Sin embargo, era obvio que se trataba de un tigre real. El pobre animal estaba sedado para que no se despertara dentro de la maleta. La mujer fue arrestada inmediatamente y condenada a tres años de prisión por contrabando ilegal, mientras que el tigre fue llevado a una reserva para ser cuidado por profesionales. Hasta el momento hemos visto el intento de contrabando de diferentes animales exóticos e incluso de objetos, pero es imposible entender cómo alguien puede meter a un bebé en una maleta e intentar viajar en un avión. Una familia egipcia, que venía desde los Emiratos Árabes Unidos, tenía a un bebé dentro de su equipaje y no fue descubierto cuando pasó por la máquina de rayos X. La criatura tenía aproximadamente 5 meses y estaba dentro de una bolsa pequeña para pasar el control de la frontera. La pareja fue procesada por poner en peligro la salud de un niño y por delito de contrabando. El bebé fue tratado en el hospital ya que estuvo expuesto a los rayos, lo cual es peligroso a su edad. Todos los que presenciaron el hecho no podían creer cómo alguien permitía que un bebé pase por todo eso. En el año 2012 se confiscaron más de 200 tarántulas vivas en una aduana de Amsterdam. Fue una pareja de Perú que había escondido esta increíble cantidad dentro de varias cajas de plástico, junto con muchos otros insectos diferentes en su equipaje. Sin embargo, fueron atrapados pasando por los puntos de seguridad al bajar de un avión, por lo que de algún modo habían pasado desapercibidos en los controles del aeropuerto de origen. Todos los pasajeros de ese avión estaban viajando con 200 tarántulas vivas y una sola hubiera sido suficiente para causar un caos dentro de la cabina del avión. La pareja fue detenida y multada por más de 500 mil dólares. Cualquier persona sabe que no está permitido viajar con armas en los aviones, por eso los controles son tan estrictos. Esta regla muchas veces se ignora y las personas intentan pasar cosas muy peligrosas, como bombas, a través de los puntos de control. De hecho, numerosas armas son capturadas y destruidas en casi todos los aeropuertos del mundo, y cada año, la mayoría de veces ni siquiera se trata de un intento de contrabando, sino que las personas se creen que son capaces de burlar la seguridad, o también por algunos descuidos. Recientemente, se encontró una granada sin explotar en la maleta de un soldado en un aeropuerto de Dallas, en Texas. De inmediato se evacuó toda la zona y se retrasaron decenas de vuelos por culpa de alguien que quiso viajar con un explosivo. Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de dos mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron, explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006 luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado, algo muy llamativo ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto sin embargo viola las leyes de contrabando por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con 200.000 dólares cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior, revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Las serpientes son animales comunes en toda Australia. Sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí. Esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X. En total tenía cinco serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior ya que eran autóctonas de Australia y este contrabando podría valer mucho dinero. Afortunadamente, el hombre fue atrapado y los reptiles fueron enviados con expertos para que se encargan de reinsertarlas en la naturaleza. Suscríbete a nuestro canal y no dejes de ver nuestros increíbles capítulos de alerta y curiosidades en los aeropuertos.